Una mañana más, otro encuentro fugaz, Oscar Rojo a cabina. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Otro encuentro fugaz, por ahora solo me conformo con verte pasar, quiero poderte hablar. Gracias a los mostochos por la invitación al Dodo Dinámico. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! No quiero ser el que besa tus labios, el que te hace el amor, el que duerme en tus brazos, no quiero ser el que vive en tus sueños, el que te hace reír, al que dices te amo. Nada de pleito, chicos, ¿eh? Venimos a disfrutar y no a pelear, ¿eh? Algo más sano, chicos, a ver si es cierto. ¿Se la saben? Esto es Maná. ¡Vámonos! Quiero oír que toda la banda lo cante, a ver si es cierto. No los escucho, chicos. Ya nos vamos. Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Para la tigresa, yo no te voy chivacho. Ay, con mi ahijado, ¿no? ¿Se la saben, chicos? Tranquilos, chicos. Tranquilos, chicos. Recuerden que la banda siempre tenemos que estar unida. Y disfrutar esto que hicieron en Convivir con los Mostochos. Oye, mi amor, no me digas que no. A cantar, chicos. Y vamos juntando las almas. Oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando los cuerpos. ¡Vamos, chicos! Esta es la música de los 80 para ti. ¿Se la saben? Para Irma López. Este tema es especial para ella. Vamos a cantarla juntos, chicos. ¿Se la saben? ¿Cómo dice? ¡Eso, banda! Estos temas son para los que cortaron hoy. ¡Ya los vamos! ¡Ah, tenemos mostochos! Todo tranquilo, chicos, ¿eh? ¡Arriba las manos, los mostochos! Lo siento.